2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 1, ya en tu casa Pico de amor Ponte a trajeran y tana sumaba Sumaba a la gente pasan y grite Sube, sube, sube la mano, sube, sube, sube la mano Sube, 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 sube la mano Sube, sube, sube la mano Y como se vea y caña por otra cuna, por cariño Y esta se vea se apagando, se apagando Aquí arriba, aquí arriba, aquí arriba, aquí arriba Y como se vea la bonita mojita Espo, 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 espo Por mí no lucharemos 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!